Muy buenas ejército despair, estamos jugando Yoshi Craft World y bueno, no sé qué región toca ahora A la región lúdica, pues ale, arreando que es gerundio, a la región lúdica Bueno, ya vienen aquí los robotingos estos que, toxicómanos Estoy bastante alicaído, si consiguiese 10 flores sonrientes, otro gallo me cantaría Ya, si consiguiera un millón de euros, otro gallo me cantaría Toma flores azules y guilate, venga Bueno, en realidad no son azules, pero me da igual Anda, gracias, ya me encuentro muchísimo mejor, te quitas del medio, por favor, sí, gracias, sí Nice, ¿me abres? Sí ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí, eh Mira qué festival del humor, un parque de atracciones Bienvenido a la región lúdica Uy, que salen los pingurrinos esos negros Carrusel de emociones, oh Dios mío, vamos a llorar con el Yoshi Ok, no Yo no A ver el carrusel de emociones este Dios mío, parece el título de alguna terapia rara A ver, esto, eh Bueno, a ver, que tampoco hace falta ser Einstein para hacer esto, eh Espero que esto no venza Y se caiga Y se vaya a la porra Es que no les quiero saltar encima porque Querría ver si me los puedo comer Pues va a ser que no Pues si no os puedo comer ya sabéis que es lo siguiente, ¿no? Exacto, morir Bueno Tú has tenido suerte de que no quiero perder excesivo tiempo Si no te puedo comer A ver Quieto todo el mundo Anda, mira usted ¡Y Yahoo! ¿Avanzas o qué? Es que quiero las monedas Que puede haber rojas Y bueno, y si no, pues de todas maneras Las monedas sirven para atuendos y cosas así ¡Ale! Arreando ¡Qué felicidad! ¡Ey! ¡Me cago en diez! ¡Mira! ¡Me convierto en un muffin! ¡Ey! ¡Qué tongo! Venid a mí ¡Que no! Solo quería matar Dejadme matar Tranquila Oiga Vale Así A ver, obviamente para este juego Tampoco hace falta ser Einstein Como digo Pero yo que sé Esto huele a camino verdadero Sí, así que vamos primero por otro lado Iba a decir una cosa Pero iba a sonar excesivamente mal Iba a decir que no me importa el color de mis huevos Porque es que realmente Todos los huevos eran huevos Solo que de diferente color ¿Esto qué? ¿Para qué me han hecho venir aquí? Ah, mira Para matar Me han hecho venir para matar Es maravillosa esta vida De asesina ¡Ale! Corriendo para acá Que esto tenía mucha pinta Que esto tenía mucha pinta de camino bueno Lo que yo os diga Espérate, espérate 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 que no sé si por abajo había algo Lo siento, pero No, no había nada Aquí va a haber Venga va Que eventualmente lo haré bien O quizás no No Es que quiero que pase este Eh, yo quería ir para abajo Hola Baja uno más Anda ¡Que bajes! A ver Que pase eso otra vez Anda Mira Si me puedo comer las balas No lo sabía Así Bueno ya vendrá otro Digo yo Ja ja Vale Ahí baja Vale Ahora que ya hemos pillado El ¡Ánimo! Venga ¿Ahí hay algo? Venga ya A ver si tú se había Ya tú ves Puedo permitirme matarte Que aquí hay un spot de huevos ¡Fuck! Hijo de la grandísima Ahora sí que me podréis llamar manca No pasa nada Generalmente os dejo vivir Pero Hola Ahora Agáxate De verdad Normalmente no me importa Dejaros vivir Guau Una moneda Thanks God Por su generosidad Corazón ¿Aquí me van a dar monedas a mansalva? A ver A ver Venga Eh Ahí he salido algo Hombre ya ves Venga Que nos estamos tomando nuestro tiempo Pero oye Uy mira cuántas cosas Que asesinar Uy mira cuántas monedas Que Arramblar Tataratatiu Ale Arreando Realmente quería huevos Pero bueno vale Sí porque Sí porque Bueno mira ya puedo Venga pa' allá Alguno me tenía que dar No 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 Por aquí No Ale Jolín Que pensaba que se me escapaba Y me hubiera dado muchísima rabia ¿Eh? Yoshi Oh se me han quedado cinco monedas rojas Bueno Estarían por el fondo Y como nunca me 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 fijo Pues Es lo que hay Vale esperaos que Hay tres niveles En esta Parte Así que venga Espectral hasta el final Oh dios mío La casa de los gritos El túnel del terror El túnel del terror Espectral hasta el final Yaje Bueno ya será pa' menos También o qué Bueno espérate Los iguis zombies estos Ajajá Asoma el focico A ver a ver a ver chavalote Que a mí aunque seas grande Me deje Me da más bien igual Espérate que ahí hay algo Ajajá No hay nada más No Dame eso Pues no No pasa nada Es que Es que parece que es por aquí Vale entonces Si es por aquí De hecho Para arriba Es que quiero eso Quiero esas tres monedas Pero como tampoco sé Cómo se pillan Y Anda Mire usted que bien Ajá Lo veo todo eh Mira otra flor Está bien Pastelo no vi nada más No Así mira Vale esto es un atajo Vale necesito una llave Está ahí Ah pues no Ajajá Aquí estaba Esperad que voy a pillar más huevos Venga ya tenemos la llave Ábrete sésamo Es para ti la buena Que te voy a dejar que me comas Maldito zombie Ven sal No he fallado Mierda Me he podido la presión Oh Tonta lira Da igual Sobreviviré Tú pagarás por mi manquez Sí a ver Quiero decir Que te voy a quitar esa moneda Hombre Y voy a comerme A ese Pues ya se me ha escapado Una flor eh Uy 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 Que locura Ahí te quedas bicho Para abajo no irás ¿No? Che 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 Una Vale esto ha sido muy fácil A ver Tranquilito eh Ey Ah y me ha quitado Todos los huevitos que tenía Quita Ahí está la llave Bueno en fin Será fin Epa que no veo Quita Que no Que no quería hacer eso Bueno que da igual Al final me va a quitar la Anda Es que al final Me la va a liar Y me va a quitar el atuendo Por gilipollas Tranquilo eh bicho Asquerosidad Estoy a un golpe De que se me vaya el atuendo No te caigas No te caigas hombre Y dirán yo Si no me tires tú Gilipollas Mema Es que me cago En su alma También me pasa Por querer comérmelos Pero bueno Ahora si que no me deberían dar Si es que quiero Una flor extra Eh la flor que Hola buenos días Mierda Bueno va Que estoy a tope aún A ver a ver a ver Que tenemos por aquí No una moneda roja Vale Ahí hay una flor Un momentito Más corazones Bien Lira Bien Te sales Ahora Es que esto de aquí Claramente se cae Ah mira Aquí hay más huevos No No pasa nada Ajaja A ti te como Y a ti te como Aquí algo habrá No me emocionan Esos cacharros Pero bueno Es que eso me ve Ah Oye me caen mal Estos cacharros Ey mírame Mírame Tira para allá Pensaba que me Pensaba que me Eh Vaya timo Más gigantesco Vale Por lo menos Creo que ya sé Cómo es Es que quiero eso No sé qué hay ahí Me da igual Lo que haya Ven baja Feo Mírame Ah mira Pues la llave Pues menos mal Que ha venido aquí Ah mira Déjame en paz Eh bicharraco Ah vale Que es que Ese no lo puedo matar Saltando Esa es la diferencia Aja Pau Anda tú Creo que Pues no Me faltaba uno Socorro Que venía la muerte A por mí Socorro Que da igual Ya Solo quiero no morir Porque Los corazoncitos Yo no los consigo Y La muerte acecha En cada esquina Que rabia me da Esa maldita flor Ahora me pondré Otro atuendo Y Yahoo A ver Que me voy a poner Un atuendo Eh Me gusta ser un muffin Por la vida Me gusta ser un muffin Eh Vale Vamos aquí Reto Yo soy el acróbata Los retos estos Se me dan horriblemente mal Y la cago en casi todos Pero bueno Es lo que hay Yahoo A ver Que tengo que hacer Eh Bueno A ver Si me lo das instrucciones Igual lo sé Atraviesa todos los aros Que puedas Ve cogiendo cronómetros Antes de que se agote el tiempo Pues lo llevamos clarinete Con lo torpe que soy Vale La idea es Eh Atravesar los aros ¿No? Cago en diez Fuck Bueno me deja una flor Me da igual Si la idea es atravesar los Aritos Not in my watch Not in my watch Esa flor me la pillo Que no Bueno que no Que no Vete por los aros Que es de lo que se supone Que se trata el reto Vamos Venga va No sé cuántos Habré hecho Pero bueno Ahí tira Tira que te va Pa'lante No sé yo Esto Bueno Dos florecitas Más Bueno Y dos más Oye Tampoco está tan mal Perfecto Vale Vamos a pillar Lo que sea de la máquina esta 150 monedas No sé las que tenemos La verdad Pa' poco nos va a dar Pero bueno Eh No te creas Para cuatro Venga va A ver si no se ve Súper especial Va a ser que no Es el siguiente El súper especial Creo Un ataúd Voy a ir por ahí Vestida De ataúd Porque es La última moda En París Y en Londres Ir vestida de ataúd En fin En fin Me voy a quedar Con el atuendo Que estoy Que ser una magdalena Mola más Pues nada gente Vamos a ver Porque ahora Podría ir Para arriba O para la derecha Vamos a ir Hacia la derecha El próximo día Pero por ahora Vamos a dejar El capítulo aquí Que ya está bien Ya nos hemos hecho La región lúdica entera Así que nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Os recuerdo que me ayudáis Mucho si le dais a like Y os recuerdo Que me ayudáis mucho más Si os venís a Twitch A ver los directos En los que avanzamos Muchísimo más rápido Así que nada Espero que os haya gustado Mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 chao